¡Ey! ¡Muy buenas! Bienvenidos a Cuevita Gaming, soy Pati Todo y esto... Europa Universalis 4 Volvemos a Gran Bretaña después de la dura guerra con Kafa Una guerra que nos ha costado más de la cuenta Estamos recuperando y poniendo en su sitio a todos los ejércitos Y bueno, pues vamos a ver, en cuanto llegue aquí el maldito colono Pues tendremos acceso a poder mandarlo aquí Pero mientras tanto, pues no Vamos a ver, hemos enviado uno a México Que debería estar enviando hacia Caribe Aunque creo que el de México es el que no ha llegado Bueno, ahora revisamos A ver, Australia está enfadada Vamos a ver, Australia, ¿por qué estás tan enfadada tú? No lo sabemos Tiene la capital aquí, donde tiene esto Vamos a hacerle un par de estas Y arreglado A ver, volvemos a decir lo mismo En Asia tenemos uno en el Indo Que no está mandando nada todavía Hacia Adén Y Adén para abajo Vale Aquí nada, bien En México Debería venir este Vale Vale, aquí este ya está llegando Poquito a poco, poquito a poco, poquito a poco Manche se ha mudado Recordemos que tenemos Tego hasta el 54 Momento en el cual Bueno, pues tendremos que Terminar con Con lo que hay Aquí vamos a atacar aquí Y tenemos también Los separatistas de Maldivas Y luego van a salir los de solo Pero bueno Este jareto se van cargando Vale, llegamos ya al 51 Y Manufactorías Como no nos salgan a nosotros Vale, sí, nos salen a nosotros Lo cual está bien Y nos salen en Yorkshire Vale Pues es bueno que nos salgan en Yorkshire Porque se van a expandir muy rápidamente Por nuestra zona principal Y aquí lo podemos ver Vamos aquí A instituciones Y tenemos El comercio global Tenemos también El Colonialismo Y tenemos ahora Manufactorías Tenemos además Si os acordáis La prensa Con lo cual Lo único que nos quedaría Sería Renacimiento Que es esta Y está aquí En Monferrat A lo mejor Lo conquistamos al final Por, yo que sé Por hacer La gracia Pero bueno Que George Sartre tenga las manufactorías Está muy bien Tiene telas Que tampoco es una gran maravilla Pero que le vamos a hacer A ver, por aquí Se están moviendo los ejércitos Hacia la India Por aquí ya están llegando a cabo Y estos vienen Hacia este lugar Perfecto Estamos bastante mal de manpower Eso es verdad Pero que le vamos a hacer Estos que vengan aquí Y por cierto Hablando de cabo Tenemos este ejército O sea, esta flota aquí Que tiene que ser mejorada Al siguiente nivel Bien ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? Aquí vamos a tener que darles Uff No me gusta nada esto Vamos a dejarles ahí Un poco puteados ¿Cómo estamos? De límite naval 574 A ver Me gustaría meter más Entonces vamos a meter Barcos aquí Vamos a ir haciendo Por ejemplo Cuatro rondas de barcos Una Dos Tres Cuatro Que son comerciantes Eso es Y vamos a ir viendo Donde los enviamos Por ejemplo En Lubeck Sería interesante Porque es Mucho dinero el que pasa Por Lubeck De todas maneras Me gustaría expandirme Hacia Lubeck Lo que pasa es que Está ahora muy complicado Pero bueno Manila Sepratistas de Zulu ¿Cómo está Maldivas? Llegando Vale Tenemos un montón De estados Y habría que ir Utilizándolos Lo que pasa es que Francia está liada Con Aragón y Milán Eso es imposible Esta gente está liada Con Ashen y Bohemia ¿Quién es el emperador Ahora? Austria Austria Que no está tampoco Tan mal Oldenburg Por ejemplo Aliado de Augsburgo Austria Y Lubeck Pues podría ser Una buena opción Empezar por Oldenburg Pero sinceramente Creo que nos sale Más a cuenta Comernos Guajarat Que para eso Teníamos este jareto aquí Así que ponemos El de los de asedio Lo mandamos aquí Y nos ponemos Guajarat Esta gente Aliada de Bengala Nada Esta gente Va a morir ahora Pues malamente Pobre Pobre estos Venga Vamos a poner esto aquí Declaramos por Surat Aquí Vamos a saltar a dos Este jareto aquí Y este aquí Vale Creo que lo que voy a hacer Es reclamaciones a Baumanis Para seguir comiendo Todo lo que podamos Así Casi gratis Porque es que Bengala Lo veo Imposible Vale Esto cae Y el objetivo Obviamente Pues es colonizarlo todo ¿Cuánto estamos ganando Ahora de comercio? 265 y 204 De tarifs No está mal Desde luego Vale Es que aquí Nos hemos sacado South African West West Indian Este es el que nos Acabamos de sacar Supongo que porque Somos No sé por qué Tenemos el de West Indian Pero bueno A ver Dame todo Con todo tu dinero Y ya está No habría aquí Nada 121 Ducados O sea 121 de Admin No es nada Así que Me haces estos dos Y además Me lo conviertes a esto Esto fuera Y esto fuera Y tú también Dos de Seda Fijaos Buenas provincias Buenas buenas provincias Vale Se nos ha enfadado Luisiana Vamos a ver Luisiana ¿Por qué tanto Enfado y tanto Yoriqueo? Vamos a ver Tú tienes 5-5-1 Y tú tienes 10-6-6 Vamos a subirle aquí 5 Y nos lo quitamos De en medio Durante un rato Como veis Las tarifas Están muy bien Pero requieren Una inversión Muy grande Y además Los estos Están todo el rato Molestando Diciendo tonterías Así que Bueno Pues no están tan bien Realmente Vale Vamos a dejar estos aquí En Ahmabad Y ya tenemos aquí Un poquito más En la zona De De Goa Pero claro El problema Es que tenemos Un poco más En Goa Pero el resto Pues lo tiene Bahamanis Que es un país Ya más importante Sobre todo Por sus aliados Que está aliado De la puta Bengala Y con mi sobre Bengala Me da mucho asco Vale En algún momento Tendremos que atacar A Francia Pero es que Veo que tienen Un pedazo de bloque Aquí muy grande Muy fuerte Que no veo tampoco Como romperlo Kume Y ya hay Vamos a ver Kume Y ya hay Me pides que colonice esto Lo cual tengo intención De hacer de todas maneras Así que me parece Perfectamente correcto De hecho Se me ocurre Que aquí Cuando tengamos Kahuilla Que falta un rato Podríamos ir ya De dos en dos Aquí no Y en el otro lado Pues ya lo estamos haciendo Perfecto Esto lo podemos quitar Y vamos para acá Vale La flota de galeones La podemos enviar Para aquí Y Newfoundland Ya está a tope Perfecto ¿Quién es el que está Más enfado ahora? Caribe Y el que tiene Problemas Es Certain colonias Vale ¿Dónde vamos a mejorar A Certain colonias? Hemos dicho que Su capital está aquí Lo cual no me produce Demasiado interés Y Lo que vamos a hacer Es que todas las de tabaco Les vamos a hacer Universidades Que bueno Pues si no Nos sale a nosotros El tema de Esto no es nuestro Esto tampoco Y esto tampoco Algodón también Le podemos hacer Universidades a todo Todo puede Decía que si no Nos salen a nosotros Los bonos De Ah lo diré De Ay ¿Cómo se llama esto? Joder Ah sí De la construcción De Joder ¿Cómo se llama? De la ilustración Pues Les atrae a una de nuestras colonias Porque vamos Tenemos 80 Esto se va a acabar en el 53 Lo cual me parece muy bien Y Bamanis Pues ya ha desaparecido Sim ¿De quién es aliado? Garantizado por Etiopía Malwa y Tabarestán Me cago en la leche Y está garantizando a Magd Bamanis 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 Nada No tiene nada Así que nos lo podremos comer Tranquilamente entero Y seguir metiendo aquí Un poquito de zarpa Porque Ya se nos acaban Los sitios donde meter zarpa Todo lo que no es Aliado de Bengala Es aliado de China Así que tendremos que seguir Creciendo por otros lugares Sobre todo por Indonesia Hasper Vale Ya tenemos Hasper Podemos seguir por aquí Para hacer La frontera completa Así que vamos por acá Y de hecho Se me ocurre que Como vamos a hacer La frontera completa Así que vamos a crear aquí Un par de unidades Infantería Para hacer la de los sendos Recordemos 54 Empieza la guerra Con al pájalo Esta Vamos a poner estos aquí Nosotros ya no tenemos Tregua Pero estos sí Así que cuando acabe Esta tregua Que es no bien perder 54 Atacamos Y le damos todo esto Hasta Alberta Y luego Atacamos Y se lo damos todo A Newfoundland Un momento Una Dos Tres Cuatro Vale No podemos crear más Hasta que no se la demos A Newfoundland Entonces Sí vamos a hacer otra Pero esa otra Va a venir aquí Para tener conexión Y esto es de California Con lo cual Si se crea otra más Tenemos un problema Tenemos Una Dos Tres Cuatro Cinco No podemos México Hay que darle esto Y garantizar Jolapi Entonces tenemos Aquí vamos a Vamos a quitárselas Y vamos a dárselas A A Newfoundland Porque si no Vamos a tener problemas O sea A ver Es que necesitamos Tres Uno Dos Tres Pero bueno Estas son de Newfoundland Creo Ya de por sí Sí Uff A ver Tenemos aquí Uno Dos Tres Vale Cuatro Bien Tenemos que hacer Estas Estas tres O sea Esta cuando acabe Iríamos a Javapai Y luego Seri Perfecto Ya podemos meterla en situación Cosa que no vamos a hacer Porque faltan nueve años Así que sería bastante estúpido Por nuestra parte Y aquí En teoría Ya está Tiene que estar llegando Vale Tenemos ya treinta Aquí Vamos a ver Qué desarrollo Tiene esta zona Supongo que No es muy alto Diez Once Diez Vamos a hacerla aquí Pero como todavía Tenemos aquí Sobre extensión Pues todavía No tenemos Vale Luisiana debería poder acabar con eso Sin ningún tipo de problema Y esto sí es un problema Así que vamos a poner aquí Al general este Que se monte en su barquito Y este barquito Que le lleve para acá Por cierto Zonas con oro Como esta Vale Todavía están haciendo Hay que hacer universidades Para desarrollarlas correctamente Bien Aquí ya tenemos que tener Efectivamente Unas ronditas Así que vamos a calcular Donde las enviamos Por valor está claro Que el canal inglés Es el más potente Luego tenemos Bengala Que todavía no tenemos acceso Lübeck Meter cincuenta En Lübeck Yo creo que no es descabellado Así que Metemos esto así Y los mandamos A Lübeck Vale Más cosas Tenemos Lübeck Que manda para acá Aquí no podemos meter Y luego aquí Vamos a ver Aquí tenemos un cincuenta y nueve Con veinticinco ¿Por qué? Porque Francia Tiene un poquito Y esta gente También tiene Lo cual es Curioso Tenemos solo un dos Tenemos poco Claro Estos tienen Un montonazo De Comerciantes Que les están dando aquí A nosotros nos están dando Ciento sesenta y tres Y es la mitad De lo que tienen ellos Vale Aquí tenemos un cincuenta Pero no tenemos Ningún Ningún barco Aquí tenemos un cuarenta y cuatro Y no podemos tener barcos Pero vamos El resto está yendo Al Golfo de San Lorenzo Así que tampoco Es muy importante Aquí tenemos un cincuenta y cuatro Sin barcos Tampoco es especialmente importante Aquí un treinta y tres Y aquí tenemos un cuarenta Con veinticinco barcos Que quizás Sí que sería más importante Aquí tenemos un seis Que de momento nada Pero bueno Vamos a ver Aquí importantísimo Costa de Marfil Hay gente que tiene aquí Cosas Como Mali Algo que podríamos quitar Marrocos y tal Por aquí es que pasa un bastón Cincuenta y nueve Aquí no necesitamos nada Porque no hay más Aquí lo mismo No hay más Y aquí tenemos cincuenta Con un treinta y ocho Que yo creo que está bien Aquí no hemos mandado nada Y todavía no nos merece la pena Por aquí exactamente lo mismo Y en Malacca Tampoco Y tampoco nos merece la pena Yo creo que de momento Así que Vamos a ver Estos veinticinco otros Vale Este es para Lubeck Estos otros veinticinco Creo que Podrían estar muy bien En Costa de Marfil Meter cincuenta En total Y los otros Pues ya nos volvemos a ir pensando Vale Yo creo que después Vamos a atacar a Mahapahit Creo que es la mejor La mejor alternativa Recordemos que Malacca Es tributaria Con lo cual Va a estar complicado Ah, por cierto Estos que están aquí Tienen que venir aquí Venga A por estos Y aquí vamos a buscarnos Un sitio un poquito más centrado A ver Milán Hostia Esto es una guerra Interesante Espero que La ganamos de sobra Porque Fijaos Contra Suecia Hace tiempo que no miramos Temas de Suecia Vale Coalición de varios Contra nosotros A la soda Estos Creo que la base Va a ser Kirwa Vale Vamos a meter aquí Barcos Pero es que está Francia O sea, es que si está Francia Suecia no va a hacer ni huevo Así que ni voy a mirar Nada Vamos a bajar a dos Eso sí Y tener la base de Kirwa Podría ser interesante Vale Así que este A cazar bichos Vale Aquí le vamos a hacer otra reclamación Tenemos esta de 11 Esta de 10 Y bueno, pues vamos a por ellos Esto lo podemos quitar ya Y sería Southcocanda Venga Parece que no hay absolutamente ningún problema en Europa Lo cual pues no me sorprende en absoluto No me sorprende en absoluto Tenemos Un montón de administrativo Que podemos gastar aquí Así que volvemos al tema De Inglaterra Y del desarrollo Vale Vamos a subir Todas a nivel 10 De admin Vale Esta está en mente Podemos subir estas dos No podemos más Porque no tenemos Pero bueno Nos hemos gastado un montón Y hemos dejado esto ya Bien rico Ajá Vale Vale No hay revueltas Así que perfecto La verdad es que no he mirado Cual era la otra opción Podría habernos subido Tradición Republicana Nuestra flota está ganando aquí Gente Bien Ganamos Esto Y la otra Que tenía oro Es esta Alenbur fuera Y bueno pues Por fin empezamos a ganar Un poquito de oro No mucho Pero un poquito Que siempre viene bien Y eso que tenemos Todavía Un poco de autonomía Que irá bajando Con el tiempo Pero bueno Vale Tú te vas a venir A tu base de Siak Y en cuanto al límite Pues estamos en 253 No hemos subido nada más Pero el límite naval Ya está en 601 Lo cual bueno Pues está muy muy rico Vale Esto ya está aquí Perfecto Este está a punto De terminar Vale pues También está muy bien Este ¿Esto de quién es? Esto es sueco Vale Esto lo vamos a traer aquí Porque de hecho Este Podríamos enviarlo aquí Directamente Y hacerlo de dos en dos Y estamos en marzo del 54 Recordemos Noviembre del 54 Es el Momento elegido Para Acabar con Tema de las fronteras nortes A ver Aquí esto No le importa a nadie Perfecto Vamos a quitarnos Todos estos núcleos Todo tu dinero Y Vamos cancelando alguno más Para cuando sean nuestros Para cuando sean nuestros Ya no tener Este Estos separatistas Ya está 98% Bueno Estos son un poquito Emocionados Vamos a meter aquí A Cromwell Ya se van Perfecto Atentos que ya estamos en abril Y eso La verdad es que me gustaría coger Aunque sea la zona de Adem Con este Puerto Centro de comercio costero El resto probablemente no Porque tampoco es que Hagan fronteras especialmente bonitas Ni sea Ni no nos cuesten núcleos Ni nada Así que no Seguramente no Vale Esto ya está Y eso pues está bien Perfecto Nos hacemos con Los servicios De lo que quedaba De Bahamanis Quedan destruidos Y por tanto Núcleo Esto fuera Y esto fuera también Esto fuera Y esto fuera Núcleo Y este no podemos hacer núcleo Pero esto fuera Vale Vosotros dos os juntáis aquí Y a Patan Vale Siguiente objetivo Majapahit Vamos a Yo creo que no Nos lo vamos a comer Del todo Pero bueno Vamos a ver Venga Estos listos De aquí A ser eliminados En algún momento Supongo que desaparecerán Todos estos pesados De rebeldes Pero atención Porque lo primero Sería Arapajo Noviembre del 54 Porque es que Le va a atacar Inmediatamente Como todos sabemos Así que para evitarlo Noviembre del 54 Vale Ahí están Los rebeldes Católicos En verdad Me da igual Ese tipo de rebeldes Me da igual Porque Esto me da igual Que sean católicos O que no lo sean Si son compañía comercial Dish ¿Por qué no me dejabas antes? Dish Bueno En fin Que así me dejas Ya está Arreglado Vamos a subir al 3 Lo importante son Estas batallas Ahora Ajá Vale ¿Quién es enemigo de Bengala? Porque me interesaría Mucho Aliarme con enemigos De Bengala Ming Ming No es amigo mío Etiopía Que tampoco es amigo mío Y Shan Shan Que dudo mucho Que quiera ser amigo mío Enemigos de Ming Rusia Rusia también es enemiga mía Claro No sé No parece No parece sencillo Desde luego Baluchistán ¿Con quién está? Sind ¿Con quién está? Sin destaco Balwa Vaya Marabi me la suda Aunque es posible Que ataquemos Marabi Porque esta zona Ya sabéis Tiene infinito oro Y cosas muy ricas Y muy bonitas Y por un par de estados Puede estar bien Puede ser una inclusión Correcta y adecuada Septiembre Octubre Octubre A ver Otomanos contra Austria Interesante Vale Septiembre Octubre Vamos a dejar un poco la velocidad Vale Vale Estos ya no tienen Tregua Con lo cual Si yo ataco Vendría Luisiana ¿Vale? Vendría Luisiana Entonces Vamos a atacar Vosotros estáis en guerra Con Arapajo Perfecto Vale Arapajo A ver si viene ya El comerciante Voy a darle esta 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 Y esta Vale Vamos a bajar al 2 No se Está pasando todo muy rápido Eh Bueno Pues ganamos ya Una cantidad de dinero Bastante respetable De 1.807 Hasta 2.654 Fijaos como la curva de Del ingreso económico Es Cada vez más y más Y más vertical Porque bueno Tenemos dinero para hacer edificios Con lo cual Podemos hacer más edificios Y así sucesivamente Vale Este ya está Así que este Lo vamos a mandar aquí Quitamos esto Y lo mandamos aquí Eso es Y así Haciéndolo de dos en dos Pues se hace muy rápido Es cierto que gastas mucho más Pero 6 De mantenimiento Colneal Uh No sé si podremos soportarlo Vale La guerra Está Parece que un poco Estancada Hay ejércitos Muy grandes nuestros Ejércitos muy pequeños suyos Pero muy numerosos Merdecitas Y bueno pues Arapajo A ver si Vale Esta gente Coge las manufacturías Perfecto Vamos a ver Arapajo Yo te quiero dar Esto 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 Y esto ¿Aceptarías? No ¿Por qué? Porque no lo quieres Lo cual me vas a hacer Quitarte todo Para darte Cosas Lo cual es bastante absurdo Pero es lo que Eh No Ay No quiero Quiero ser una república Y no me dejas Bueno Por lo menos Tenemos plutocráticas Completadas Por cierto ¿Cuándo vienen las próximas ideas? En la 22 O sea Dentro de 2 Vale A ver Volvamos a recordar Que es esta, esta, esta Y esta Vale Esas 4 Kaju ya ha terminado Muy bien Vámonos para Jabapai Cuando terminamos la guerra Se la damos A A México Tenemos una Dos Tres Cuatro Si se terminan Si no se terminan las guerras Antes de que se vaya a hacer esta colonia Hay que salirse Inmediatamente Esto tarda más que el cupón Ay A ver ¿Qué quieres que haga? Xosa Xosa Claro Xosa Tiene que ser de esto Tenemos un montón de puntos militares Para lo cual Nos vamos a venir Otra vez a Inglaterra Y con desarrollo Vamos a ver Tenemos 5 5 5 5 5 7 Podríamos subir este a 10 Por redondear Todo lo más tiene 5 Este a 10 Y todo lo más Tiene 5 Y este a 10 También Vale Este tiene ya 26 Oxfordshire Así que Seguramente Lo que hagamos Sea subir esto A 30 Seguimos teniendo bastantes puntos Pero bueno Está bien así Todo redondito Todo bonito Listo Si me hagamos el mapa del desarrollo Pues fijaos como Inglaterra ya tiene un color bastante interesante Vale Os vuelvo Desaparece Un favor ganado Vale Relaciones de Suecia Florida Florida Que puede ser masacrada yo creo por Por 13 colonias con la gorra Lo cual pues nos ahorraría bastantes problemas Por cierto habría que atacar también a Portugal Que se ha vuelto a meter por aquí en todos lados Portugal con quien estás En coalición contra Gran Bretaña Vaya Pues lo de la coalición si que es un problema Que expansión agresiva tenemos con él 55 Bueno no tanto Vamos a terminar la guerra de Arapajo Terminamos el capítulo aquí Y bueno pues en el próximo Majapajit Majapajit Luego nos quedaría Ternate y ya está Así es que ya no tenemos más Sablu, Brunei Y Bengala Y sus amigos Y Ming Y sus amigos Y Francia Y Aragón Y sus amigos Y Suecia Y los suyos La verdad es que Suecia está aliado solo de Austria Podría ser una buena opción Meterse por ejemplo Dándolo hacia la zona de aquí Podría ser una opción Ir dándole a Austria Ir dando al Imperio quiero decir Pero claro es que lo primero es lo primero Venga vamos a coger esto Si vemos ahí Es Cassus Belli Y su move con dos ajar dos Era suficiente Vale Y si os acordáis Aquí nos sobraba Una flota de transporte Vamos a mandársela Al americano Quiera que no Aquí en Nueva Orleans Y aquí tenemos dos más Que ya veremos a ver Donde las shipamos México sigue haciéndose más fuerte Atacando hacia abajo Pero bueno Luego se lo quitamos todo Y ya está Madre mía 92% Venga hombre Vamos a terminarlo rápido Y esto Pues lo va colonizando Poquito a poco Como debe Noruega O sea Noruega Newfoundland Pero la verdad es que va Muy poco a poco Venga Ofrecer tributo Quiero que te quedes Todo esto 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 Y esto Cuatro Creo que queda claro Nos daría tregua Hasta el 61 Son seis añitos Ahí está Y ahí queda Arapajo Vosotros os ponéis aquí Y ahora lo que vamos a hacer Es terminar el capítulo Que espero que os haya gustado Y nos vemos Nos vemos en la próxima Chao Chao Chao